En este bloque nuestro tester en motos Agustín Beltrame nos presenta la Yamaha XT1200Z Super TND, la heredera de una verdadera leyenda que marcó los inicios del Dakar. Bueno, estamos acá grabando el Super TND, el circuito 4x4 de Cardales, a 60 kilómetros de la capital. En este bloque les voy a presentar un poco el manejo de la moto en off-road, en un circuito 4x4 no preparado para motos, pero la podemos ver bien todo lo que es el movimiento y la suspensión de la moto. Bueno, este modelo Super TNR, un modelo emblemático, se convirtió en la leyenda a lo largo de los años. Su historia comenzó en 1979, cuando un motociclista llamado Thierry Sabine, francés, se quedó en el desierto y dijo que si salía de esa aventura, que ya se había transformado en una catástrofe para él, iba a formar el París Dakar. Acá tenemos el Super TNR 2010 en Argentina, probándolo. La Yamaha XT1200Z posee un motor de 4 tiempos, reflejación líquida de 1199 centímetros cúbicos, inyección electrónica, 2 cilindros en línea, 4 válvulas, y 2 bujías por cilindro y un sistema de cigüenial desfasado en 270 grados. Su tanque de combustible posee una capacidad de 23 litros. Bueno, vimos en la prueba una moto robusta, con manejo perfectamente equilibrado y una potencia sin esfuerzos y tecnología práctica e inteligente. Estas características permiten vivir cualquier experiencia de viaje, incluso atravesar dunas, paisajes y todo tipo de circuitos. Se destaca por tener el ABS de última generación y control de tracción. Tenemos dos modos que se pueden cambiar desde el manillar. Uno es modo Sport, que es más para el off-road, y otro Touring, que es más para ruta. Bueno, un modelo de alta gama de Yamaha, que no es para principiantes, tenés que haber venido, por lo menos haber usado motos cross, o motos similares al Yamaha TDM 900, donde podés, una moto que es muy pesada para los principiantes, y además tenés que ser un poco más alto, de un metro setenta y cinco, así llegás bien al pie. Bueno, es un modelo que dispone en dos colores, azul y gris, y tiene un precio de 25 mil dólares, sin el kit de viaje. El kit de viaje se puede comprar en cualquiera de las agencias oficiales de Yamaha. Los competidores directos en Argentina son la GS 1200 de BMW, la Multistrada, que es muy nueva, de Ducati, que también es 1200, y el modelo de Honda, Varadero, que ya es también 1200 y 800 del Transat. Lo mejor de la moto, creo, para mí, es la seguridad que tiene, como hablamos antes, tenemos los sistemas de control de tracción, que es uno, dos, y desactivados, para los que ya tienen experiencia en motocross, o andar en circuitos off-road, y el sistema de ABS, que es muy nuevo, y que ayuda mucho en momentos peligrosos, o en momentos de lluvia, hasta en el barro, si está mojado.